Bien, vamos a continuar, es una semana corta y muy especial, ya faltando muy poquitos días para este final de año, ¿no? Bueno, les cuento que hablando de fin de año y con los sorteos especiales que hemos tenido durante todo el año, con la promoción de la campaña Compre en la Cumbre que organiza el Centro Comercial y bueno, que gentilmente eligen nuestro medio para hacer los sorteos cada tanto, cada 15 días y esto es lo que vamos a hacer mañana por la tarde, vamos a grabar este sorteo allí en el lugar del Centro Comercial de la Cumbre, donde Agustina nos ha prometido que va a poner una gran pileta, una pelopincho, va a poner todos los cupones y yo voy a usar el short de baño, la malla que me han regalado para mi cumpleaños y vamos a hacer la elección, vamos a sacar los cuponcitos para este sorteo súper especial son más de 40 comercios que están adheridos a este sistema que se llama así Compre en la Cumbre que mañana vamos a hacer un sorteo especial así que bueno, espero que ustedes hayan participado poniendo el cuponcito y esperando también que los comerciantes se hayan acordado de darle cupones a todos ustedes la gente que ha comprado en los comercios adheridos les decía que comenzamos esta semana, en cuanto al clima, bastante lindo, ¿no? temperaturas que van a ir en ascenso, calorcito, más de 30 grados parcialmente nublado por ahí, pero no se pronostican lluvias por el momento y todo indica que vamos a tener un fin de año sin lluvias, eso es lo que dicen pero bueno, estuvieron bravas las lluvias y las tormentas con todas las alertas ya meteorológicas los días previos a la navidad y el día incluso de la navidad en varias provincias argentinas como por ejemplo esto, lo que ocurrió en Catamarca fue tremendo con lo que llovió en poco tiempo y con la crecida pero vean lo que son esas imágenes, realmente impactante, ¿no? esto ocurrió en la localidad catamarqueña de Rincón Rincón es un pueblito muy chiquito, allí hermoso de la provincia de Catamarca que literalmente arrasó con un puente que había sido recientemente inaugurado hace poco tiempo, ¿no? fue impactante, la palabra lo dice ahí, lo que ocurrió allí en Catamarca con la lluvia y lo que trajo el sedimento, barro, piedra de la zona de la montaña ahí es casi alta montaña, pero bien allí, esa fue la punta de la crecida con el barro, la luz y la fuerte lluvia que hubo después de tanta lluvia ocurrida la noche de Navidad vamos a continuar con más una nota comercial con un auspiciante que nos viene justamente acompañando hace mucho tiempo, Francisco Caposo con su electrónica Caposo, esto nos cuenta bueno, la situación está tendiendo a normalizarse un poquito con entregas de productos que hace cuatro meses, tres meses pico no recibíamos ahora con las actualizaciones de las nuevas listas de precios terriblemente aumentadas están las fábricas tomando algo de pedidos bueno, esperemos que sigan normalizándose y que se vayan formando los precios que tienen que ser y que vayan bajando, medio difícil pero ojalá bajen algo algunos productos ¿hay expectativas de que algunos, que otros productos puedan bajar un poco? sí, o sea, ha habido precios tomados digamos, muy así a cómo venía la situación de incertidumbre y de todo eso pero supuestamente cuando las empresas puedan formar el precio de los productos pueden llegar a bajar algunos que se habían puesto un determinado porcentaje de aumento han mandado las listas y en algunos productos un poquito más en algunos un poquito menos pero bueno, están tendiendo a normalizar los precios de los productos Francisco, si tomamos un punto de comparación con diciembre del año pasado ¿se puede saber más o menos qué porcentaje de aumento ha sufrido en un año? no, exactamente no lo tengo pero ahí arriba de cerca del 200% ah, muchísimo sí, sí, imaginate por ejemplo una heladera básica familiar con freezer estaba en agosto 190 mil pesos hoy está 700 en agosto, de agosto a diciembre es mucho largo sí, sí, sí Francisco, en cuanto a... ¿se sigue financiando? ¿se sigue habiendo planes? ¿con excepción o con tarjetas? en este momento hasta el 31 de diciembre tenemos todos los planes ahora que son los que estaban subsidiados por el gobierno y bueno le digo a la gente que pueda aprovechar y que quiera comprar algo que lo aproveche porque la realidad es que en este momento el plan de 12 cuotas de cualquier tarjeta que no entren por el plan ahora 12 está arriba del 200% anual ¿y qué puede pasar para el mes que viene por ejemplo, Francisco? no, no tenemos todavía idea de las medidas económicas nuevas pero bueno se supone que las grandes empresas que ya han ido formando precios y han ido mandando listas es que va a tender a normalizarse pero que va a seguir la inflación alta durante todo el año es lo que más o menos se dice Francisco ¿y se ha visto la merma en venta en los últimos meses? no la merma se ha visto en estos últimos 10 días 15 días hasta antes de las medidas la gente consumía porque la plata cada hora se desvalorizaba entonces la invertía en algo pero usted Francisco fue un buen año en otra nota me habías dicho que habían vendido mucho sí, sí o sea el año fue bueno aflojó mucho al no haber entrega de mercadería en el último cuatrimestre se vendió mucho del stock que teníamos ahora nos está costando reponerlo a medida que vayan saliendo mercadería de la fábrica iremos reponiendo lo que se ha vendido Francisco hablamos ahora punto bien la palabra del comerciante ¿no? Francisco Caposo es uno de los empresarios de la cumbre y de la zona que más ha crecido en los últimos años ¿no? mucha trayectoria mucha antigüedad justamente con este tipo de comercio nos decían en un principio Francisco bueno ¿cómo quedaron los precios luego de tantos aumentos en este último mes? porque no ha sido solamente en estas dos semanas ha sido mucho tiempo antes lo que venían aumentando las cosas ¿no? según él dice que pueden llegar a bajar algunos precios de algunos productos y por otra parte en la segunda parte de la nota nos comentaba bueno los elementos propios de la temporada las novedades las cosas de camping la heladerita y todo lo que tiene Francisco mucha ventilación que se va a venir muchos calores ahora en estos próximos meses según lo que ya estamos sufriéndolo ¿no? bueno vamos a continuar nos vamos a Capilla del Monte un ratito para mostrarles y recordarles lo que pasó el día viernes por la mañana está prevista esta audiencia pública en el consejo convocada por el consejo deliberante de esa ciudad de Capilla para tratar el tema de la tarifaria presupuesto y sobre todo lo de esta tasa girsu que fue propuesta por el ejecutivo municipal y que fue tratada allí en audiencia contrariamente de lo que muchos pensaban que iba hasta la sala llena mucha gente se iba a movilizar iba a participar solamente cuatro personas se anotaron previamente para dar su postura para hablar estuvieron presentes los concejales parte del ejecutivo también algunos empleados de la EMOS había policía también cuidando el lugar me parece que sin necesidad pero bueno todo eso se le va a cabo temprano y luego de la misma luego de cumplimentar la audiencia pública se le va a cabo la segunda lectura estoy hablando del consejo deliberante que es lo que vamos a ver a continuación trabajemos el cobro para el turismo bueno aclarar nuevamente que no es una tasa ambiental sino es de gestión de residuos bueno el plazo para vencer como dijo Paola con respecto a la tasa no lo veo viable porque se va a seguir trabajando en la gestión de residuos así que eso no me parece viable y con respecto a lo que habíamos hablado de los radios fue algo que estuvimos hablando con la secretaria de finanzas y lo estuvimos evaluando y era contraproducente aplicarlo a los radios entonces por eso no lo aplicamos de hecho por eso la tasa es plana así que en base a eso sí mi voto es positivo Pablo sí, aprobado mi voto es afirmativo con las salvedades que ya expuse así que un voto es positivo con el compromiso del trabajo de las nuevas las salvas ambientales hacia tu vista ¿no? sí, sí, sí es lógico ¿y ustedes? bueno, no como ya pusimos la definición primero a aclarar obviamente todos estamos poniendo ahora y a partir de ahora todo enfocado en la eliminación del vacilar en la cicatrización en el funcionamiento de reciclada en todo lo que se puede renaudar ayudar a acompañar para ser vital en el caso de esta tasa yo aspiro a que muchas de las observaciones que hicimos en el futuro podamos pueda corregir entiendo que fue bueno muy rápido el proceso pero entiendo que puede traer estos problemas que advertimos es decir tener una tasa plana que es regresiva que tiene mayor costo para el menor contribuyente o el que menos capacidad tiene que el que más capacidad tiene que no fomenta la reducción de los residuos sino por el contrario insisto creo que como hemos mostrado termina premiando al que más contamina bueno son cosas que en algún momento espero que se revise así que mi voto va a ser negativo en este caso pero con aspiraciones a que se pueda corregir por el año que viene si es verdad que más allá de que tenga plazo o no de eliminación la idea es que acá estamos aprobando que siga aumentando en función de los aumentos tarifarios pero como se dijo al aconsejal si hay un plan de reducción el año que viene tendría que ser menos o sea el compromiso tendría que ser que cada vez nos salga menos porque tendríamos que mandar menos residuos hoy por hoy vamos a mandar prácticamente todo lo que tenemos hoy porque es muy poco lo que se recupera pero si hay un plan si se efectiviza si nos comprometemos todo en un año debería reducirse eso por lo cual también advertir ese compromiso bueno bien imágenes como se estaba desarrollando el debate ya en sesión ordinaria porque esto va a haber sido una prórroga de las sesiones ordinarias del consejo del liberante de capilla donde ese día viernes 22 se llevó a cabo como les decía recién la audiencia pública primero y después en votación la segunda lectura estaba argumentando el voto negativo finalmente de Federico Fumiato este concejal y esta propuesta del presupuesto tarifaria y la tasa GIRSU atención gente de Capilla Monte a partir de enero van a tener que pagar comenzar a pagar una tasa que se llama GIRSU que es de gestión integral de residuos sólidos urbanos para su futuro proyecto del ejecutivo y bueno esto se votó como les digo 6 a 1 prácticamente todo se votó afirmativamente tanto el presupuesto como la tarifaria con algunas pequeñas modificaciones lo que sí también dentro de la cuando estaban debatiendo la nueva concejal Lorena Sau está proponiendo para en un futuro de tratamiento cosas que les atrajo al resto de los concejales es crear una tasa ambiental es crear una tasa ambiental para los turistas los que vienen a pasar el día o pasar no sé un tiempo determinado como en grandes ciudades que se hacen dio un ejemplo en Bariloche creo que dio el ejemplo donde se paga una tasa ambiental esto es para los turistas así que bueno es un proyecto que lo van a tratar seguramente más adelante para cerrar ya el bloque les cuento y cambiando tema pero me quedo en Capiz del Monte esta noche se va a hacer una caminata a la luna llena sí hoy a las 20 aproximadamente va a haber una luna enorme y bueno la Secretaría de Turismo de Capiz del Monte los invita a participar de este encuentro allí en las escalinatas de turismo con actividad gratuita cupos limitados hay que inscribirse van a ir a ver la luna llena todos en grupo y ahí en la zona de la montaña bueno con esta información vamos buscando la última pausa ya seguimos las mejores marcas de deportes están en la cumbre de sport adidas new balance topper puma reebok adnice capa converse ree montaña tenemos calzas deportivas joggings mallas camperas buzos shorts y remeras de las mejores marcas de deportes contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte colchonetas bandas mochilas pesas raquetas de tenis paletas de pádel pelotas de fútbol rugby básquet y voley la cumbre sport solo primeras marcas vivero forestal de especies nativas san rafael producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano algarrobo molle orco quebracho espinillo y muchas variedades más banco de semillas recolectadas y acondicionadas en el lugar para ampliar la superficie sembrada producción de lombri compuesto de materia orgánica con lombrices rojas californianas vivero forestal de especies nativas san rafael avenida sabatini sin número complejo cerro y torco atendemos de lunes a sábado de 10 a 14 horas sanos es una red nacional de servicios médicos con más de 20 años de experiencias y llega a la falda con su nuevo centro médico y servicio de emergencias urgencias y traslados sanitarios sanos y la falda cuenta con guardia médica 24 horas amplia gama de especialidades médicas laboratorio de análisis clínicos diagnóstico por imágenes y farmacia propia con atención a todas las obras sociales asociate llamando al 03548 425 892 o a través de nuestra web sanos.com.ar sanos tu salud en buenas manos